Tenemos a los médicos y a los gerentes de producción de la zona más importante del país. La celebración del magno evento de la VECAO sirvió de espacio de encuentro, capacitación y oportunidad de desarrollar redes de trabajo para los especialistas en aves que se desempeñan en una de las regiones más importantes para la producción de huevo a nivel nacional, Los Altos de Jalisco. Tenemos presencia con el 70% de la producción del huevo en México, entre la zona occidente del país, que es donde abarca el VECAO. Estamos incluyendo los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato. Para nosotros es muy importante poder estar aquí apoyando a toda la avicultura, a los avicultores. Durante tres días de sesiones técnicas y teniendo como sede el municipio de Tepatitlán, los médicos atendieron conferencias con temas de relevancia permanente para el sector avícola, así como otros tópicos que han adquirido mayor peso derivado del contexto económico y político, nacional e internacional. Sobre todo también que ellos nos sientan cerca y que sientan que podemos ser su equipo para lo que necesiten. ¿Qué estamos buscando? Que a través del conocimiento los productores puedan ser más eficientes. La importancia de la edición 2022 de este foro radicó en el poder de convocatoria. Más de 600 congresistas registrados. Independientemente de que sigamos capacitándonos con temas de pláticas virtuales, de webinars y de todo ese tipo de temas, no hay como lo presencial. AVECAU para nosotros es muy importante, ya que en esta zona es donde se concentra la mayor producción de gallina de postura, la mayor producción de huevo. Sin embargo, también por el contexto en el que se encuentra la avicultura nacional con los recientes brotes de influenza aviar de alta patogenicidad. Hemos visto los problemas que ha tenido Estados Unidos, la zona de alta productora de huevo y de pollo. Europa sigue teniendo problemas. Es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir. Es muy importante estar en AVECAU para seguir conviviendo y compartiendo nuestras experiencias. El presidente de la AVECAU, Edgar Hernández, nos comentó que dada la presencia global del virus, los esfuerzos actuales deben estar enfocados en su control, dependiendo de las condiciones en diferentes regiones. El tema de radicar creo que no es el enfoque que debemos de tomar, más bien es actuar contra lo que tenemos y tratar de estar preparados para una variación de las cepas. Era muy importante volver a retomar la cercanía con los compañeros colegas, los productores, agricultores y demás. En este sentido, aseguró que el organismo tiene un compromiso tanto con la formación de los médicos veterinarios, como con la salud animal y la producción de uno de los alimentos más importantes en el país. Nuestra principal función es ofrecerle a los productores y a los médicos veterinarios las herramientas que el mercado nos está ofreciendo en actualización. Tener las herramientas para que ellos puedan actuar, sea prevención, sea bioseguridad, sea manejos. Es buscar alternativas para que los productores puedan hacer un uso más eficiente de los antibióticos y continúen con productos de origen vegetal. Así, después de casi 30 horas de capacitación técnica y cercanía con la industria, quienes se presentaron con los más recientes avances en salud animal, equipamiento, alimentación, alternativas nutricionales y más. El AVECAU somos una asociación de médicos para los médicos. Estar más cerca, tal vez, cerca de los productores, cerca de los médicos, de los técnicos que de alguna manera son los protagonistas. La edición 2022 del Encuentro AVECAU finalizó con un mensaje generalizado de compromiso a la capacitación, formación, convocatoria y apertura para seguir fortaleciendo el blindaje y protección que se da a una industria nacional que tan solo en producción de huevo tiene un valor de 2.200 millones de dólares. AVECAU es de todos. Tenemos las puertas abiertas en todo el país y donde sea necesario para que sigamos preparándonos en todos los sentidos.